¿Por qué hay un diablo rojo en el escudo del Manchester United? El club más grande de Inglaterra no siempre tuvo este escudo ni este nombre. Todo empezó en 1878, cuando se llamaban así. Y en su escudo había un tren, porque sus fundadores fueron trabajadores ferroviarios. Después, en 1891 se lo cambió por un simplificado escudo referencia al escudo de armas de Manchester. Luego, en 1902, debido a una grave crisis financiera, se cambió el nombre a Manchester United y también su escudo, el cual mantendría el escudo de armas, el lema de la ciudad y tres rayas amarillas que simbolizaban los ríos Irwell, Irk y Medlock. Además de dos animales, un antílope con cadena dorada y un león con corona en referencia a Casterfield. Y no fue hasta 1960 que se acercó a su diseño actual, manteniendo el barco mercante y las tres rayas de los ríos, más dos rosas y el nombre completo del equipo arriba y abajo. Diez años después, se cambió las rosas por balones y los colores a los actuales que son rojo y dorado. En el 73, se quitaron las rayas y se colocó el diablo rojo, en referencia al apodo de Sir Matt Busby. Y desde el 98, se usa...